Bueno, pues la siguiente prueba la veremos aquí. Ah, bueno, espérate, que la vaquilla todavía no ha salido de la plaza. Bueno, me estoy llevando aplausos y todo. Bueno, ha sido una primera prueba muy arriesgada. Yo creo que ya le he quitado el miedo a esto de la vaquilla. Le estoy cogiendo hasta el bustillo. Y ha habido un empate entre los dos equipos. Entre el equipo rojo y el equipo blanco. Ahora viene el equipo azul y el amarillo. Bueno, bueno, un aplauso. Bueno, bueno, un aplauso. Bueno, bueno, un aplauso también. ¡Sí, señor! ¡Eso es el saldo, lo tiene que saldo!